Este es Silo de Silitv para el mundo entero, estamos después de la lluvia de esta madrugada del 11 de junio, estamos en el canal del tanque, acá entre la quebrada de Guarrús y el río Cañaralero, ahí están posteriando los gallinazos con las garzas, por esta bolsa de residuos que han tirado toda esa quebrada y que ha caído acá, como ustedes pueden ver ya constantemente estamos haciendo videos que pide la comunidad, debido pues a que llueve y entonces todos estos residuos, estos plásticos van a caer al río Cañaralero. Silo de Silitv para el mundo entero. Silo de Silitv para el mundo entero. Silo de Silitv para el mundo entero, allá al fondo en el río Cañaralero, y aquí ustedes ven estos gallinazos tratando de sacar algún residuo de esta bolsa de plástico. bolsas de plástico y copor, colchones, alfombras, balones, taros plásticos, todo, zapatos, todo va a ir, como ustedes ven esa bolsita ahí que acaba de pasar, cae al río Cañaralero. Esto puede ser para ahí los gallinazos tratando de sacar algún residuo que está dentro de esa bolsa. A veces son perros, a veces son gatos, a veces es carne pues, que botan los vecinos en la que da agua rusa, así que tristemente va a caer al río Cañaralero. Si lo de Silitv para el mundo entero y la vería ciudadana, contándole un poco de cómo van estas quebradas en esta época de invierno, ya que hoy tenemos 11 y sigue el invierno, la lluvia no cesa. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 8. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 15. 13. 13. 14. 20. 15. 15. Bueno, esto ha sido el informe de cómo va la quebrada de Garrus Con muchos residuos, aunque haya vivido, pues ha llevado la mayoría Y todos van a caer al río Cañado Y lo voy a decir para el mismo poro